Es lo mejor, cuando nada se es, se es todo. ¿Es usted, señorita Clorofila Márquez? Infectora, profesor. ¿Ha preparado usted su examen? No se ponga nerviosa. El tema de los derechos fundamentales es sencillo. No hay motivo para perder el control. Sea usted mismo. Lo haremos como la última vez, ¿recuerda? Sí, claro. Como la última vez, profesor. Sea usted mismo.